Evangelio de hoy Domingo 12 de febrero de 2017 Primera lectura Lectura del libro del Eclesiástico Si quieres guardarás los mandamientos Y permanecerás fiel a su voluntad Él te ha puesto delante fuego y agua Extiende tu mano a lo que quieras Ante los hombres está la vida y la muerte Y a cada uno se le dará lo que prefiera Porque grande es la sabiduría del Señor Fuerte es su poder y lo ve todo Sus ojos miran a los que le temen Y conoce todas las obras del hombre A nadie obligó a ser impío Y a nadie dio permiso para pecar Palabra de Dios Te alabamos Señor Salmo responsorial Dichoso el que camina en la voluntad del Señor Dichoso el que con vida intachable Camina en la voluntad del Señor Dichoso el que guardando sus preceptos Lo busca de todo corazón Dichoso el que camina en la voluntad del Señor Tú promulgas tus mandatos Para que se observen exactamente Ojalá esté firme mi camino Para cumplir tus decretos Dichoso el que camina en la voluntad del Señor Haz bien a tu siervo Viviré y cumpliré tus palabras Ábreme los ojos Y contemplaré las maravillas de tu ley Dichoso el que camina en la voluntad del Señor Muéstrame Señor Muéstrame Señor el camino de tus decretos Y lo seguiré puntualmente Enséñame a cumplir tu ley Y a guardarla de todo corazón Dichoso el que camina en la voluntad del Señor Segunda lectura Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios Hermanos Hablamos de sabiduría entre los perfectos Pero una sabiduría que no es de este mundo Ni de los príncipes de este mundo Condenados a perecer Sino que enseñamos una sabiduría divina Misteriosa Escondida Predestinada por Dios antes de los siglos para nuestra gloria Ninguno de los príncipes de este mundo la ha conocido Pues si la hubiesen conocido Nunca hubieran crucificado al Señor de la gloria Sino que como está escrito Ni el ojo vio, ni el oído oyó Ni el hombre puede pensar lo que Dios ha preparado para los que lo aman Y Dios nos lo ha revelado por el Espíritu Pues el Espíritu lo sondea todo Incluso lo profundo de Dios Palabra de Dios Te alabamos Señor Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos No creáis que he venido a abolir la ley y los profetas No he venido a abolir Sino a dar plenitud En verdad os digo Que antes pasarán el cielo y la tierra Que deje de cumplirse hasta la última letra o tilde de la ley El que se salte uno solo de los preceptos menos importantes Y se lo enseñe hacia los hombres Será el menos importante en el reino de los cielos Pero quien los cumpla y enseñe Será grande en el reino de los cielos Porque os digo que si vuestra justicia No es mayor que la de los escribas y fariseos No entraréis en el reino de los cielos Habéis oído que se dijo a los antiguos No matarás Y el que mate será reo de juicio Pero yo os digo Todo el que se deja llevar de la cólera contra su hermano Será procesado Y si uno llama a su hermano imbécil Tendrá que comparecer ante el Sanedrín Y si lo llama necio Merece la condena de la jehena del fuego Por tanto Si cuando vas a presentar tu ofrenda sobre el altar Te acuerdas allí mismo De que tu hermano tiene quejas contra ti Deja allí tu ofrenda ante el altar Y vete primero a reconciliarte con tu hermano Y entonces vuelve a presentar tu ofrenda Con el que te pone pleito Procura arreglarte enseguida Mientras vais todavía de camino No sea que te entregue al juez El juez al alguacil Y te metan en la cárcel En verdad te digo Que no saldrás de allí Hasta que hayas pagado el último céntimo Habéis oído que se dijo No cometerás adulterio Pero yo os digo Todo el que mira a una mujer deseándola Ya ha cometido adulterio con ella en su corazón Si tu ojo derecho te induce a pecar Sácatelo y tíralo Más te vale perder un miembro Que ser echado entero en la jehena Si tu mano derecha te induce a pecar Córtatela y tírala Porque más te vale perder un miembro Que ir a parar entero en la jehena Se dijo El que repudia a su mujer Que le dé acta de repudio Pero yo os digo Que si uno repudia a su mujer No hablo de unión ilegítima La induce a cometer adulterio Y el que se casa con la repudiada Comete adulterio También habéis oído que se dijo a los antiguos No jurarás en falso Y cumplirás tus juramentos al Señor Pero yo os digo Que no juréis en absoluto Ni por el cielo Que es el trono de Dios Ni por la tierra Que es estrado de sus pies Ni por Jerusalén Que es la ciudad del gran Rey Ni jures por tu cabeza Pues no puedes volver blanco o negro Un solo cabello Que vuestro hablar sea Si, si No, no Lo que pasa de ahí Viene del maligno Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Querida comunidad de oraciones en video Muchas veces Creemos que como creyentes Tenemos una lista larga De normas y mandamientos Que debemos cumplir Es más Parece que Cristo en este pasaje Nos complica más nuestros deberes Pero eso no es ser creyentes No se comienza a ser creyente Por una decisión ética O una gran idea Sino por el encuentro Con un acontecimiento Con otra persona Que da un nuevo horizonte A la vida Y con ello Una orientación decisiva Esto es Solo a través de Cristo Del prisma de su amor Que no se puede No solo entender Sino sobre todo Vivir lo que nos corresponde Como sus seguidores Si atendemos bien La lista de leyes Que Cristo perfecciona En este evangelio Tienen necesariamente Un punto de unión Con el amor Sea a Dios O sea al prójimo Acaso el saber Perdonar al que nos ofende Al que ha dañado Nuestra familia Nuestro trabajo Nuestro interior O nuestra situación económica No es el acto supremo Del amor El guardar nuestra pureza De corazón y de cuerpo No es un acto heroico De amor a nuestro Señor ¿Acaso el matrimonio No se puede traducir Como fidelidad En el amor Que Dios unió Y la coherencia En los deberes Contraídos ante Dios No es una postura De un alma Que quiere amar Con sinceridad Queridos hermanos Solo Cristo Nos da la fuerza Los ánimos Y el coraje Y la paciencia Para ser auténticos Seguidores de su persona Solo así Nuestro compromiso Como creyentes Deja de ser un peso Y se convierte En una respuesta De amor Al amor Cristo viene a dar Plenitud A la ley Y a los profetas Viene a purificar En el fuego Lo que le impide A nuestro corazón Darse plenamente A Dios Lo que Cristo pide Es un plus de justicia En la convivencia Con los demás Un plus de santidad En la realización De nuestras tareas Más ordinarias Un plus de generosidad En nuestra oración En la vivencia De los sacramentos Por eso Para Cristo No basta Hacer justicia humana Con el que nos ofende Nos pide Que lo perdonemos Que nos reconciliemos Con él No le basta Que no se cometa adulterio Quiere que custodiemos La pureza De nuestro corazón Con una voluntad Tajante Si tu mano derecha Es para ti Ocasión de pecado Córtatela Y arrójala Lejos de ti No le basta La ley del divorcio Sino que correspondamos Al designio divino Sobre el matrimonio A Cristo Todo En fin No le basta La vivencia externa De nuestros deberes De creyentes Quiere nuestra coherencia Nuestra sinceridad De vida Digan sí Cuando sea sí Hoy Buscaré dar un plus En alguna responsabilidad De mi vida creyente Ya sea en mi oración En mi trato Con los demás Con mis hijos Con mi pareja En mi sinceridad En perdonar Señor Cuántas veces Me fijo más En lo que me cuesta cumplir Que en lo que te costó Sufrir por mí Cuántas veces Me quejo de mis deberes Porque me falta Tu amor Tú conoces Mejor que a nadie Mi debilidad Y mi pequeñez Pero también Conoces Cuánto quiero Responder A tu amor Te pido Que así como Viniste a perfeccionar La ley judía Perfecciones La sinceridad La humildad La entrega Y la pureza De mi corazón Así sea Padre Santo Te damos gracias Padre Por habernos permitido Llegar con vida El día de hoy Y hasta este momento Te damos gracias Por el pan De cada día Te pedimos Padre Que con este Evangelio Y el de todos los días Nos permitas renacer Como personas Como seres incorruptibles Ayuda a todas las personas Del mundo Que en este momento Elevan sus peticiones Personales Hacia ti Oremos también Para que nuestras súplicas Lleguen a Él Para que su bendición Cubra completamente Nuestras vidas Él nos ha prometido Que si guardamos Sus mandamientos Nos bendecirá Y nos protegerá Siempre Amén En este canal De Dios Siguen llegando A muchos más hogares Él nos ha prometido